Llama que yo te explico Llama que no está bueno Si la pasamos rico Porque me deja el hueco Si la fila está larga dime dónde está Antoa Yo me parcho pero no me percho tu boca Llama que yo te explico Llama que no está bueno Si la pasamos rico, ¿por qué me deja el hueco? Si la fila es tan larga, dime dónde están todas Yo me parcho, pero no me percho tu boda Déjale saber que tú sabes que contigo voy a estar Estás con tu no sé qué, pa' que te parches no te metes Gracias a todos, no sé qué, tú me tienes aquí No quiero más pelea, no se meto Dale ya mami, tú sabes pa' qué No dejemos el cielo en la cuerda floja Dale que tú más que me tienes, dale que tú más que me tienes, sabe que contigo me voy a estar Sabe tú eres la que me gusta estar Dale que tú más que me tienes, dale que tú más que me tienes, sabe que contigo me voy a estar Sabe tú eres la que me gusta estar Llama que yo te explico, llama que no estás bueno Si la pasamos rico, ¿por qué me deja el hueco? Si la fila es tan larga, dime dónde están todas Yo me parcho, pero no me percho tu boda Llama que yo te explico, llama que no estás bueno Si la pasamos rico, ¿por qué me deja el hueco? Si la fila es tan larga, dime dónde están todas Yo me parcho, pero no me percho tu boda Dale que tú más que me tienes, dale que tú más que me tienes, sabe que contigo me voy a estar Sabe tú eres la que me gusta estar Dale que tú más que me tienes, dale que tú más que me tienes, sabe que contigo me voy a estar Sabe tú eres la que me gusta estar Ya más que no estás bueno No te olvides, dale que te olvides, dale que te olvides Gracias.